Hola, hola chicos, ¿cómo estén? Aquí estoy en la pieza, ahí tengo mi caja del castillo Grayskull Estoy viendo un desorden que tengo ahora acá, tengo bastantes figuras duplicadas, repetidas y voy a ver si puedo en la caja del castillo que está vacía guardar ordenadas las figuras repetidas que en realidad hoy me di cuenta que tengo bastante Tengo Stratos Minicomic, varios repetidos, a igual que Bullsoft o unos He-Man con Skeletor también están repetidos Estuve eliminando unos cartones que les corté la burbuja y dejé solamente el cartón y acá tengo, miren, tengo Fistos, tengo Webstore, una chira y la verdad es que tengo bastante duplicado y esto me hace pensar si está bien o no duplicar a veces las figuras para tener una guardada, una sellada, una abierta pero tú a veces no te das cuenta y ya estoy viendo varios y la verdad es que el espacio es el que sufre Aquí tengo unos Clanchamp Tengo unos Soldados de la Horda y acá también tengo otros Soldados de la Horda que tengo varios ahí Hay otra fetichadera que ahora están estancada en las góndolas de las tiendas porque ya son mucha producción y ahí tengo unos que voy a abrir para sacarlos del empaque y empezar ya a tener un poquito más de espacio que es lo que al final siempre falta Amigos, eso estoy haciendo ahora, un abrazo Chau chau